Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Para los que no me conocían, mi nombre es Andrea Rubio y hoy estamos aquí porque yo les había puesto a mi Instagram dos contenidos a ver cuáles querían ver en YouTube. Le puse el primero, era imitando outfits de Pinterest y el segundo es que tengo mi celular, que creo que puede ser el siguiente video, no sé, comenta a ver qué video quieres que sea el próximo. Y bueno, yo vi este tren y me encantó porque en verdad yo siempre busco inspiración en Pinterest, o sea, siempre. Así tenga una camisa, yo digo camisa blanca outfits, siempre busco este tipo de contenido y en realidad me encanta Pinterest, es una plataforma para buscar inspiración. ¡Ay, miren quién está acá, mi reina! ¡Uy! Y más que decir, primero vamos a buscar los outfits que vamos a hacer, vamos a meternos en Pinterest. Y en verdad me costó como que encontrar porque hay unos outfits que en verdad no tengo, o sea, hay unas vainas que yo digo, ok, esto no lo tengo, esto me falta. Aquí sale mi Pinterest para que me vayan a seguir en Pinterest, que se las dejo. Este me encanta, creo que este puede ser el outfit número uno. El outfit número dos que vi fue este que me gustó mucho, es muy mi estilo. Pero en verdad hay veces que yo no encuentro en Pinterest unas cosas que dicen, yo nunca me pondría eso, mi vida. Pero pues, hay personas que tuve en Pinterest y les queda fabuloso y uno dice, pucha, a mí jamás me quedaría así. El tercer outfit. Este me gustó y me reta porque en verdad siento que no sé si me lo pondría tanto. Y ahora tenemos este que me gustó full, que me parece que está chévere. Ardilla, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo, princesa? Y empecemos con el primer outfit, que es el que ven acá. A mí me gusta, me parece que se ve fabuloso. Y esas manitas están súper de moda. Creo que me faltaría la cartera, porque esa cartera en verdad no la tengo. Entonces vamos a ver cómo nos queda este outfit. ¡Sí! Y vamos a ir a mi closet, que está por aquí y está hecho un desastre. Creo que podría ser con este pantalón. Coco, cuidadito con lo que estás haciendo. Las mangas que las debo tener en algún lugar del mapa de arreglar mi closet. Aquí están las mangas. Esta puede ser. Yo no sé por qué Coco está botando tanto pelo. Y yo creería que los zapatos, estos están súper parecidos. Me gusta. Está nice. Así se ve el outfit completo. Realmente este outfit me gusta full. Siento que está muy parecido. Como les dije, me falta la cartera. Este look me gustó muchísimo. Siento que está súper parecida a la foto. O sea, está literalmente súper, súper, súper parecida. Entonces realmente creo que a esta le voy a dar 5 de 5 estrellas. Está muy cool. Creo que sí me la pondría. O sea, sí me la pondría 100%. No creo. Sí me la pondría. Así sea para, no sé, ir a almorzar. Vamos con el siguiente look. Que en este caso sería este. Este look la verdad me gusta mucho. Hay cosas que no tengo. La gorra negra ni la cartera valenciana. Qué pena. No la tengo. Vamos a ver cómo nos va con este look. Estos zapatos están súper parecidos. Obviamente, este legging va. O sea, este es el legging. Chacita de cuero. Como blanco. Que siento que este. Este es de Adidas. Este nos puede servir. Y también tiene la capota. Está perfecto. Y ya. Ok. Sí siento que está parecido. Porque pues no está súper diferente. Está muy parecido. Pero me siento súper extraña. En realidad no sé si me lo pondría. O sea, esta moda del suéter con la chaqueta encima de cuero. La he visto muchísimo. Y en verdad a mí, Andrea, no me cuadra tanto. Yo siento que sí se parece. O sea, como que es el mismo estilo. Ok. Sí es. Pero no sé. Siento que el suéter de ella es más cortico. La chaqueta es más oversize. Entonces siento que por eso le daría a este look. Tres estrellas de cinco. Sí. Vámonos al siguiente look. Que es este. En verdad este look me encanta. Lo veo aquí. Primero que a ella la amo. A Camila. La amo. Y siento que se le ve súper top. Y está sencillo. Vamos a ver si lo logramos. Listo. Las botas. Obviamente ya las tenemos. Estas botas. Que las amo. Aparte que son lo máximo. Visten demasiado. O sea, te lo pones con cualquier cosa. Y en verdad visten un montón. Estoy en busca de mi cuello tortuga. Ah, ya. Me encontré. Me gusta este outfit. Lo que me gusta de este outfit es que es negro. Yo soy fanática del negro. Y es que es sencillo. Pero boom. Las botas le dan como mucho estilo. Siento que este outfit se logró. O sea, obviamente también creo que como que las prensas que tiene ella le dan full estilo al look porque se ve más rockero. Siento que sí, lo logramos. Pero la camisa estaba un poco sucia. Y por eso, por mi suciedad, le voy a dar 4.5 de 5. Porque sí siento que está muy parecido. Pero sí, la camisa negra manchada. Vamos con el siguiente look. Que siento que es muy show este look, la verdad. Me lo pondría 100%. Vamos a ver cómo me queda a mí, obviamente. Ahora le doy, me lo pondría y la verdad me queda horrible. Vamos a ver cómo nos va con este cuarto look. Tengo las botas súper parecidas. El vestido o suéter lo tengo pero en un tonito más claro. El gorrito, que lo amo, por cierto. Amo ese gorrito. Entonces creo que lo podemos lograr. Vamos. El gorrito es este. Que obviamente está súper parecido y va. Este es el vestido que yo tengo. Que, como les digo, es un tono, siento que más claro, sí. Bueno. Creo que este look está súper súper parecido. Ah, y tiene como una carterita. Vamos a ver si es que es parecida a esta carterita. Este look estuvo fácil de conseguir. Ahora vamos a ver cómo nos va. Este look me gusta. Yo les dije. Me amo este look. O sea, está súper cool. Se parece muchísimo al de la foto. Está súper cómodo. Las botas están muy parecidas a las de la foto. Bueno, la verdad, este look me encantó. O sea, me parece que está súper parecido. No, o sea, está tal cual. Lo único, lo que le digo, el color del suéter y la cartera. Que no se parece tanto. Pero de resto, siento que las botas, aunque las de ellas son un poquito más largas, siento que están muy parecidas. Y por eso a este look le voy a dar 5 de 5. Siento que en verdad está súper parecido. Entonces, I like it. Saldría demasiado con este look. O sea, a cenar, a almorzar, así a un lugar rico. Obviamente los tacones le suben un montón. Como pueden darse cuenta, a mí me encantan las botas altas. Y me encantan estos accesorios en la cabeza porque yo sufro de los baby hairs. Y la verdad es que ayudan un montón. Bueno, vamos con el último look. Este look me parece súper lindo. Siento que hay cosas como que no tengo, pero pueden ser parecidas. Entonces, vamos a probar. A ver. Este rojo que me parece que es idéntico. Bueno, encontré esta que era lo más parecido en verdad a la otra. Yo creo que así puede ser parecido. Capaz no tal cual a la de la foto, pero parecido. Amo el rojo. O sea, mire qué color tan lindo y tan vivo. Ok, siento que este look me gusta. No está tal cual porque la camisa no se parece tanto. Pero el saco está súper parecido. Los jeans también. Le faltó un roto a este lado. Pero nunca lo había pensado y me gusta. O sea, literalmente Pinterest funciona de mucha inspiración. Porque este outfit sí me lo pondría. Pero más que todo como una reunióncita, familiar o una reunión de trabajo. Siento que está formal. Bueno, siento que este look me gusta. Como les digo, es formal. Pero el rojo le da como demasiado color y me encanta. Pero como fue tan diferente. O sea, como que cambiaron varias cositas de look. ¿Qué estábamos haciendo? Creo que le pondría cuatro. Sí, cuatro de cinco le pondría. Siento que la logramos. O sea, siento que todos los looks estuvieron muy parecidos a la foto de Pinterest. Lo cual me parece súper chévere porque ese es el reto. Ese es el reto. Y lo logramos. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios cuál fue su look preferido. Siento que mi look favorito fue el de las botas altas negras con el saco largo. El suéter queda como larguito. Gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video de mi canal de YouTube. No olviden suscribirse a mi canal. Es súper fácil. Ahí está, allá abajo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Me cuentan si quieren una parte dos. Siento que Pinterest de verdad es una fuente de inspiración para muchos outfits míos. Entonces esto, la verdad, es cotidiano. Si quieren una parte dos, me dicen. Y bueno, les mando muchas besas. Nos vemos en un próximo video. Coco y yo los amamos. ¿Me llame, amor? Chao. Chao.